Gracias por ver el video No suena, es cuando suena Se va a desprender Muy bien Porque corrige Pero veis, ya se pira A ver, el árbol, ¿no? No, está bajando Ese ha sido tú Claro, claro, aquí tienes que jugar con la inercia ¿Cómo le dices que vuelva hacia atrás? No, yo no digo que vuelva hacia atrás Tiene que jugar con muchos más parámetros Pero tendría que hacer esto Y caer aquí casi Bueno, pero mira Con solo dejarle Con solo dejarle que ande A lo mejor Sois conscientes de que esto va a aparecer en la web, ¿no? Estos comentarios No voy a filtrar nada Vais a cagar Un chido, un americano Un russo, un negro Entonces, ¿qué pasó? Un negro y un ruso Un pato, ¿eh? Un pato Ya ha cortado mucho el día, ¿no? Ah Batería Te lo metes en la casa de Enrique, macho Hasta luego, Lucas Ya ha cortado el motor, ¿no? Sí Míralo Ha cortado el motor, aterriza en casa Joder, macho Qué puto estrés A ver, he hecho yo, he hecho una cúcar Y os paso esto Joder, qué bien, macho Jajaja 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 A ver, huele, sí, huele, la hecha colonia Un cabrón, ¿eh? Ya Ya le has dado Ya está en automático, ¿no? Por lo menos tiene la masa Está muy buena, ¿eh? De boya No la de la blanca de harina No, 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 que la masa está bien Me gusta Hay quien, el tironcito, el tironcito Se ha cogido el desolante, el Williams Mira, va a ser lo mismo que antes, tío Aquí tengo que irme un poquito a la izquierda Pero lo está llevando No, 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 mira Vale, vale, vale Se queda corto un poco, ¿no? Se ha quedado corto Bueno, bueno, pero oye Coño, pero oye ¡Hera! ¡Gracias!